Hoy yo te vengo a alentar, con la luna y el sol que iluminan tu andar Desde 1917, bendita bendición, de Dios Padre el Creador, nuestro Señor Hoy el universo viste blanco y negro, constelado de leyendas que nunca se irán Es así la historia de Iriamina, así es la historia de un Irián De un fiero guerrero, de un multicampeón, de un amigo, un hermano, presidente de la nación Desde antes de nacerte agente, con el canto de Vivaldi de ángel Desde antes de nacer, ya eras grande imperio Cada minuto, cada segundo de tu historia Es cada minuto, cada segundo en mi pasión Irián, es un sentimiento que forjó la historia Un patrimonio que a mi pueblo Dios le dio El legado del abuelo al padre al hijo El cachín, cachán, cachumbe don Miguel Y en cada jugada, date el corazón Y un pueblo de Iriamgeniza, enamorado en lo que soy Desde antes de nacer, diámetro Con el canto de Vivaldi de ángel Desde antes de nacer, la eras grande imperio Cada minuto, cada segundo de tu historia Es cada minuto, cada segundo en mi pasión Y así sigo los abuelos que llamaron pa' vencer Traspasaron las fronteras, conquistaron el heredén Y viviré, moriré, dando gracias al Señor Que cacique soy, y aquí, aquí estoy Cada jugada, cada momento Lo llevo dentro, lo llevo dentro del corazón Desde antes de nacer, ya eras grande imperio En cada minuto, cada segundo de tu historia Es cada minuto, cada segundo en mi pasión Hoy, hoy, en la portada nacional Se publica aquel cacique díame Hoy cumple 100 Ahí viene el centro del Chino Torres Al corazón del área El balón pivoteado El remate Gol, 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 gol ¡Gooooool! ¡Del cacique! Sí, sí, sí Luis Fernando con definición monumental La clavo en el ángulo En la última jugada del partido Para vivir un épico final Para decir nuevamente Dirian es campeón Dirian es campeón Dirian es campeón Sí, sí, sí Gritalo, cantalo, festejalo Que el corazón se levante En un puño lleno de emoción Y que salga ese grito Que fue contenido por más de una década Dirian es 27 veces campeón de Nicaragua Gracias, sí, sí, sí Gracias, Luis Fernando Entraste a la historia Gracias, Luis Fernando Son grandes Dirian es campeón después de 12 años ¡Dirian es! ¡Dirian es! ¡Dirian es! ¡Dirian es! ¡Dirian es! ¡Dirian es! ¡Dirian es!